El Espíritu Santo de Dios para tu gloria Siga adorando la gloria de Dios ahí Siga adorando la gloria de Dios Amas, Shanta, Bacaya La serena acá al frente Shammakuku, Indalio, Shakatundi, Bicaya Todas las personas que caen ahí en demonio Traerla acá al frente Espíritu de Dios por tu palabra Espíritu Santo Traerla acá, traerla hacia acá Espíritu Santo de Dios te adoramos Por Dios en el nombre de Jesús Que comience a manifestarse Y a salir fuera de los cuerpos En el nombre de Jesús Ven hacia fuera de los demonios Fuera de los demonios Fuera de los demonios Fuera de los demonios Siga adorando la gloria Siga adorando la gloria Siga adorando la gloria Suelta a la demonio En el nombre de Jesús 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 Por el poder de la palabra Ordenamos los demonios Que salgan fuera de los cuerpos Ordenamos los demonios Salgan los demonios Salgan de los cuerpos Los demonios Salgan de los cuerpos salga del barrio salga del barrio salga del barrio no hay tranquilo salga del barrio salga del barrio salga de barrio salga del barrio me ordeno por el poder de la palabra yo les intero ahora las del barrio que salgan de los cuerpos demonio Sal de ahí demonio Se acabó tu tiempo ahí Sal demonio de ahí Sal de ahí demonio Sal de ahí El tiempo se acabó ahí Se acabó tu tiempo ahí Demonio Yordaro que salga Sal de ahí Sal de ahí demonio Ella no es Se desataba Se desataba ¡Fuera demonio! ¡Fuera! ¿Qué te pasa demonio? ¿Por qué te resistes? ¿Por qué te resistes? Te dije que salga de ahí Ya no puedes estar ahí Yo rompo tu poder Rompo tu fuerza Sobre este cuerpo Rompo tu autoridad Sobre la de ella Corto toda maldición Corto toda maldición ahora Ahora toda maldición ¡Fuera! No tienes poder ninguno Para estar ahí Yo debilito tu fuerza Yo debilito tu fuerza Debilito tu poder Y toda maldición Demonio De inmoralidad te ato ahora te digo En el nombre de Jesús de Nazaret Ya Acuéstate ahí en el nombre de Jesús de Nazaret Por el poder de tu palabra Acércala hacia acá Acércala hacia acá Acércala Sea reprendida Acércala hacia acá Acércala Ella es una mujer ¿Cómo no van a poder ayudarle? Claro que sí Agárrela ahí fuerte Agárrela fuerte ahí ¿Qué te pasa, demonio? ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Se acabó tu tiempo ahí, demonio! ¡Se acabó tu tiempo ahí, demonio! ¡Salt, demonio! ¡Salt, demonio! ¡Salt, demonio! ¡Salt! 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 Padre, en el nombre de Jesús Manifieste el género de lengua Que atormenta a los demonios Manifieste el género de lengua Que lo echa afuera Danditatua y conditau Kandeu, katuasha, kandui Demonio Diablo mentiroso, serpiente antiguo Serpiente antiguo Serpiente antiguo Suéltala Suéltala Suéltala, suéltala No la toque nadie, por favor Nadie la toque Tantui, sakui Tocotikau, estau Sakuakuaikawakuaia Sakuakuaikawakuaia Sakuakuaikawakua Quédate ahí No te vayas de ahí No te muevas de ahí Sakuai Sakuakuma Mendo amari Chikauaikawas Shukatoi Y tu tiempo Dice el Señor Ahí se acabó En el nombre de Jesús De Nazaret Siga orando hermano Siga orando la gloria de Dios 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 No dejaría lavar la gloria La gloria, la gloria, la gloria Gracias.